¿Alguna vez se imaginaron que GTA se pueda modificar tanto que termine pareciendo otro juego? Este es el primer capítulo de Proyecto 176. Prácticamente es GTA, pero con mecánicas que lo convierten en un survival. Así que agárrense. ¡Má bien! ¡No! ¡No! Proyecto 176 Tras la guerra nuclear, los resultados en el mundo han sido devastadores. El gobierno, o lo que queda de él, no da las informaciones necesarias sobre los agentes tóxicos que se han utilizado para esta campaña en la que solo hay muerte y destrucción. Los mutados, o radioactivos como algunos los llaman, se han convertido en bestias. Bestias sin juicio que atacan a los pocos sanos que quedan vivos. Se han activado los protocolos de lanzamiento de los misiles nucleares que hay en la base militar de Los Santos. En dos semanas serán lanzados si no se encuentran los códigos de anulación. ¡El lore, el lore! El poder militar escaso que aún queda tratará de ayudar a las comunidades. 176 voluntarios que lucharán para evitar una catástrofe total. La isla de Los Santos ahora mismo se encuentra en una situación crítica. Con el paso del tiempo se han llegado a formar dos grandes comunidades. Los insurgentes, que pertenecen a la zona de Paleto, y los paramilitares, pertenecientes a la zona de Sandy. Ambas con un gran peso, pero una mayor rivalidad. El ejército está dividido en dos. Una parte, debido a la ideología liberal de los insurgentes, simpatiza con este grupo. Y la otra, que trabaja con los paramilitares, por ser el último reducto en la isla que busca la ley y el orden. Las dos facciones. Da igual si perteneces a la insurgencia o a los paramilitares. Que esto pare, solo depende de vosotros. Ahora dime, ¿cuál es tu bando? Me gusta esto, me gusta. Perfecto, camarada. Ahora que ya estás en el avión, esto que queda entre vosotros y que me has caído bien. He puesto en tu mochila un pequeño kit con el que podrás empezar tu misión. En nada estaremos sobrevolando la zona del aserradero, controlada por el gobierno. Ahí estarás seguro hasta que puedas llegar a la comunidad a la que pertenezcas. Que tengas suerte. Porque la vas a necesitar. ¡Hu-hú! ¡Hu-hú! Arranco con una pipa a tu casa Entonces ni tan mal, pipa, bate Tienda de campaña, sanguchito Buenas, ¿cómo va? Kenai, un placer ¿Qué tal Kenai? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, de momento bien la verdad, de chill Recién caído del cielo Muy bien, muy bien, pues bienvenido, tío Cuando hayas curiosado todo por aquí Hablas con un militar de esos y le dices Oye, soy de esta facción, quiero que me lleves Y listo Bueno, muchas gracias, nos vamos a estar viendo Creo que soy el único que la está reviviendo, ¿no, chat? ¿Me escuchas? Como que veo a todos un poco Mira al pilado Buenas ¿Qué dices? Es insurgente Buenas, buenas ¿Cómo se nota la gente que es insurgente? Porque somos como más guapos ¿Sabes los insurgentes? Sí, sí, totalmente El estilo aquí Claro, como no se arriesgan a traer comida Todos los paramilitares van con máscaras raras Para taparse la cara ¿Hola? ¿Quién ahí? ¿Cómo andas, papá? ¿Qué le dices, papá? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Tal vez te pusiste Mario Rodolfo y no tengo idea No, no A ver, tengo nombre, pero... ¿Pero qué? Ah, vamos a empezar así nuestra relación ¿Estás listo? Si quieres empezamos discutiendo No, no, arrancá el camino y llévatelo a ti Eres paramilitar ¿Vos qué sos, amigo? Yo es que no hablo con desconocido ¿A qué paramilitares? Yo no hablo con desconocido, amigo Disculpa que te moleste Lo principal de esta área está en esta zona, ¿correcto? Sí, sí, eso es como el centro Aquí se pueden hacer muchas cosas Ok Bueno, me hablé, amigo Ya arrancate con el pie izquierdo Eres paramilitar La primera que veo te mete un tiro, amigo Pero si somos colegas La concha de tu hermana No soy paramilitar, amigo ¿No? ¿En serio? Sí, igual nos podemos llegar bien Podemos tener una relación cordial Podríamos Podríamos Pero vos arrancaste bastante mal ¿Cómo es tu nombre? La verdad es que sería una putada Que arranques por los suelos, ¿no? Yo, amigo ¿Estás seguro de lo que decís? ¡Hombre! ¿Me prestas ese M4, por favor? Te agradecería ¿What the fuck? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Nada, nada, amigo Fachero el caballo, ¿eh? Se llama Juan Fachero el Juan, ¿eh? ¿Queréis salir ya O no queréis estar un poquito más? Como ve ahí, ¿eh? Yo en general Yo me he enterado ya de todo Bastante Vale, listo Pues entonces marchamos ¿Nos subimos? ¿Nos subimos? Vale, ahí tienes a los insurgentes, ¿no? Sí, esto yo me voy a grabar ya para paleto No, no hay nada ¡No! ¡Ay, Miguel! Pues mira, doctor Pues mira, doctor Ya tienes trabajo, doctor Que nadie más, por favor, se tire del vehículo en marcha Es peligroso Venga, va Que os voy a enseñar a poner una tienda de campaña Vale, todo el mundo conmigo El que se dé de hostias le voy a dar yo otra Así que pa' pilar Eh, viejo, ¿cómo te llamas? En Sandro, mucho gusto Sandro, un placer ¿Quién hay? Si alguien necesita algún tipo de ayuda para lo que sea Que me lo diga Vamos a poner la tienda de campaña enfrente Es que me estoy haciendo pipí ¿Cómo pipí, amigo? Yo en un apocalipsis zombie, amigo No me puedo hacer cargo de un viejo que está a punto de morir Eh, que tampoco estoy por morir, ¿eh? Soy mecánico Acá me parece un buen lugar para poner la tienda ¿Qué te parece? Ah, pensé que me ibas a ayudar a mear Eh, no, 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 no Si querés, ahí tenés los arbustitos, amigo Bájate los pantalones, agarrate el listo Y apunta para un lado que no me dé, ¿ok? Sí, claro ¿Con qué manos? Si te veo las manos, amigo ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo? Pero, ¿me estás viendo las manos? Claro Mejor que tengas manos, amigo Pues si no te sacrifico ahora Porque no voy a cargar con un viejo moribundo sin mano ¿Me escuchaste? ¿Me estás escuchando o no? Escúchame, que mi Matrix Sí, sí, sí Yo no tengo brazos Está bien, amigo Hacételos Está bien Porque te meto un tiro Y te vas a dormir con tus ancestros ¿Me escuchaste? Nos vemos mañana, ¿eh? Es, es Sí, sí No te mato antes, viejo de mierda Ahí cuando me meten en el fregado me lia piña con todo el mundo Ah, vale, vale ¿Qué necesitas? Nana Estaba durmiendo en mi tienda y escuché ¿Has escuchado? Una conversación media extraña Entonces me acerqué a ver qué estaba pasando No, no, solo, no, lo dejo tranquilo, lo dejo tranquilo Qué manera de conseguir recursos, amigo Qué manera de conseguir recursos, hermano, ¿eh? Así cualquiera ¿Pero qué ha pasado? Nada, qué bien Me la inventé todo Qué locura, amigo Puedo entrar y salir de mi tienda de campaña Depende de ti Si vienes a verme No, no, siguen Disculpen, disculpen Eh, ¿qué te metes a tienda de campaña ajenas? ¿Quién se ha metido? ¿Qué viste? Yo no me he metido en ningún sitio Estás adentro, amigo Estás adentro, ¿no? Así no se puede Así no se puede No, no, no Es una locura Que tenga buen día Nos vemos mañana ¿Cómo andás, viejo? Vení, vení Vamos a hablar un cacho Escuchame, tengo hambre ¿Vos crees que podrás darme algo de comida haciéndome el avioncito? ¿Le pasa algo? ¡Come, viejo de mierda! ¡Come! Estaba rico ¿Qué me ibas a decir? Nada, que hoy sí te veo sin brazos No Y estuve pensando un poco Sí Y creo que ayer me sobrepasé, viejo Bueno, sí, la verdad, un poco No me arrepiento igualmente Así que no te pasé de vivo ¡Alto forro! Lo único que quiero decirte Es que te voy a ayudar si lo necesitas, ¿ok? Te estás burlando de mí, ¿es eso, no? Te estás aprovechando de que no tengo manos Pero tengo muñones, ¿eh? ¡Y pego duro! ¿Por qué? ¿Qué haces, aleviando? ¿Querés volar, viejo? ¿Querés volar? Ese es el trauma que me quedó De cuando me cortaron los brazos con la avioneta Oh, fuck, disculpá, amigo Es como que algo de la avioneta queda dentro de mí Ah, ok Yo veo dos salidas a esto, ¿ok? Ajá O la pasamos muy bien O nos funan en Twitter Ah, bien Nos vamos a arriesgar, ¿no? Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, ok A ver, abuelo Ven conmigo, anda Te estaba buceando ¡Aléjate, aléjate! Ven aquí, anda, ven ¿Usted es médico? Yo también soy médico No, no Ah, claro Si usted es médico ¿Cómo dibujo que yo soy médico? No, no Yo no he dicho que tú seas médico Eso te lo acabas de inventar Ok Lo que pasa es que fumas en gallumbos Pero está bien Está bien ¿Y usted va a ir anunciando por todo lado que es médico? ¿Qué quiere? ¿Que le metan un tiro? ¿Pero cómo van a pegarme un tiramín? Es letal Ah, usted es letal Claro No se confunda A ver, dispárele al viejo No, mentira Escuchame Yo estaba pensando, amigo Hay dos chances O lo tenemos vivito Como para cuando tengamos Hola, yo estoy aquí Imaginate Lo mantenemos vivo, ¿entendés? Entonces cuando tenemos hambre Lo cocinamos O lo sacrificamos ahora Para no llevarlo con nosotros Me parece perfecto Pero mientras que pueda caminar Me parece que es una buena opción Llevarlo con nosotros O sea, porque ¿De quién están hablando? Para saber si lo incluimos en el grupo o no No, de un amigo, de un amigo ¿Cómo se llama ese amigo tuyo? Pablo Pablo Sí, sí, Pablo se llama Espero que no sea un lastre Y una carga para nuestro grupo No, justamente por eso, amigo Mientras que él pueda caminar A Pablito Ahora te lo voy a presentar, hermano Lo vamos a llevar con nosotros En cuanto no pueda Lo cocinamos, ¿viste? Perfecto Genial ¿Y ustedes de dónde se conocen? ¿Qué? Yo no conozco a este tipo Yo no conozco a nadie Yo vengo aquí Voy chucurrucu, caballero Uno más loco que el otro, hermano Es que ayer me avisaron De cacar Aquí había osos de pardo Me oye No pasa nada Tenemos a Pablo como carnada ¿Entiende, no? Perfecto Sí, ese está el Pablo Usemos los de carnada Si el viejo sin brazo está en este camión Tírenlo ahora ¿El qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo? De lo peguen al manco Cuidado, cuidado Tírenlo? El mejor Y que esto dure Gracias Tenéis carta blanca Almecheira Acá tengo al viejo Ah, aquí estamos Aquí estamos Que nada, Exandro Venga por acá Venga por acá No, tranquilo Vos vas adelante Nosotros cubrimos atrás ¿Vale? Yo tanqueo Eso mismo Te ha meto dos coñejas yo Venga, venga Hola, señor mayor ¿Usted es en militar? Sí, dígame ¿Qué pasa? A ver, necesito un arma buena Que es gente con la pipa esta Y con esto no mato nada ¿Sabes? Ok, caballero Un AK-47 o algo Sí De hecho la voy a ir a buscar Ahora mismo el camión Hombre, hombre Hombre del sombrero Usted si no tiene manos Usted si no tiene manos ¿Se está burlando del militar? Soy el médico Comandante Comandante El sujeto de mi delito Se está burlando de usted Escúcheme Cree que por no tener brazos Usted es inferior a él Degregalado Degregalado Usted le ha soldado Razo, ahora no hay nada Si me da lo que hay Lo aniquilo No, no, hombre Si me da lo que hay Eso es el hombre No, sí Sargento, ¿cómo es? Sargento, tranquilo, caballero Sargento, ¿cómo le van a faltar el respeto? No, perdón Que sea la última vez jovencito Que le falta el respeto El sargento mayor Perdón Perdón, perdón Sargento, eh Perdón Eh, hay zombie, hay zombie Amigo, hay zombie Eh, eh, eh Espérate Ay, que me lía Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Morre, corre! ¡Ah! Viejo, escondete en el arbusto ¡Ayúdame! ¡Me quejo! Tranquilo, escondete Escondete, viejo Escondete ¡Avisame al suelo! Avisame cuando venga alguien, eh ¡Ese es! ¡Ese que se sube a la pierna! ¡Cuidado! No, no, este no es zombie Este no es zombie ¡Ah! No, pero me mordieron, me mordieron La mordieron Hay que sacrificarla Que no se convierta Opino igual, opino igual Eh, eh No la apunte a mi viejo No la apunte a mi viejo ¿Me escuchó? Tranquilo Que se ocupen los demás Que gasten recursos Eso Muy inteligente de tu parte Tenemos que armar el grupo Cuanto antes, viejo Esto No creo que sea Un lugar muy civilizado Por mucho tiempo, eh ¡Vamos! ¡No! Esta la quedó Hay que tratar de gastar La menor cantidad de recursos Por eso hay que usar la mente O sea, hay que dar cabezazos Eso mismo, viejo Y hay que tratar De no estar en lugares cerrados Vamos Hombre, señor Hostia, porque usted no tiene brazos, Ruperto No puede pillar armas, el tonto Ahí Ahí Estás En el escape, ahí ¡Ah, good! Tiros por aquí, eh Tened cuidado, chavales Ruperto, porque te has puesto Toto, chaval Ahí está Véctor Véctor Acá tengo al otro Unos, Véctor Unos, unos ¿Unos, unos? ¿Unos, unos, unos, unos? Unos, unos, unos A la secta, amigo, a la secta Únete Chuvia Eh, vamos al techo, vamos al techo ¡Un techo, un techo! ¡El techo! ¡En el ammunition! ¡El techo! ¡Ya! ¡Torranicos de puta! ¡Un techo yotas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Yo soy médico, pero no sé curar! Buah, menuda reunión aquí, eh ¿Qué haces? ¡Ya acabó! ¡Uh, acá hay una! ¡No, güey! ¡Uh! Bueno, dos por uno ¿Cómo lo ayudo a este? Eh, Kenai No es de nuestro grupo Déjalo, que muera Tranquilo, papá Che, una pregunta Decime Lo indigente Tienen que matar a los paralíticos O lo paralítico al indigente O entre todo a los zombies Entre todo, entre todo Entre todo Uf, usted Todo, entre todo ¿Y vos qué sos? ¿Y vos qué sos, amigo? ¿Vos qué sos? ¿Vos qué sos, amigo? ¿Con quién le transpieza tu grupo? ¿Con quién le transpieza? ¿Vos con quién te juntas, amigo? ¿Con quién te juntas, eh? ¿De dónde estás, amigo? ¿Te peleas, amigo? ¿No cagamos, papá, amigo? Yo soy el más piola Yo soy el equipo más piola ¿Cuál es el equipo más piola, amigo? ¿Cuál es el equipo más piola? ¿Y el? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? No, no, vos decime cuál sos, amigo Yo te pregunte primero, gato Dale Ah, rugato Te están apuntando con un arma, gato Te están apuntando Te huelan, eh 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 Dame todo lo que tenés, gato Dame todo lo que tenés Te meten plomo Se me relaja A ver qué quiere decir Justo somos cinco indigentes acá, ¿no? Ah, listo Somos seis Los perritos son los que quieren los paramilitares Cheto, cheto Ah, ya estoy indigente, amigo Mirá mi vestimenta, boludo Está facha, amigo Está facha, ¿eh? Los paramilitares son los giles acá, amigo Yo voy un paramilitares Bien, bien, bien Y le rompo toda la cola, amigo Así más no más te lo voy a decir Sí, nena, sí, nena Ey ¿Cómo te haces la paja, vos? Es contorsionista, amigo Soy contorsionista Me gustan los contornos Te doy la mano ¿Qué puede ser Scioli? Juguad, eh Jugadísimo Juguad, ese, ¿no? Insurgentes y paramilitares El techo, zombie Sí, ¿verdad? Pero creerme Al techo, al techo Esto no acabará aquí Hay muchas cosas ahí fuera ¡Mami! ¡No! ¡Dios! ¡Corran! Lo que habéis visto hoy Es la punta del iceberg Y cada vez irá a veo Irá pasando Los diferentes grupos ¡Mono, mero! Y ofrecer ¡Otro! ¡Otro! ¡Mátelo, mátelo! Que me he hecho más a mí Una pequeña base No, no Viejo ¿Estás bien? No, no Cuando se transforma en pavo también Es increíble En gallina, no sé ¿Ustedes tienen agua de sobra? Porque acá las proyecciones Van a empezar a volar, ¿eh? Sí, por eso hay que ir ¡Infectados! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ese es militar! ¡No es militar! ¡Es que se llama Alfredo! ¡Que nadie! ¡Que nadie! ¡Guarda! ¡Viva atrás! ¡Atrás, viejo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a salvar al viejo! ¡Guarda al viejo! ¡No puedo! ¡Tengo que ser un... ¡Sandro, pedales! ¡Pero quedate quieto, boludo! ¡Toma muñonazo! Igual, antes de explorar, necesitamos un vehículo Sí ¿Dónde se consigue? ¿Así nomás? Hay que encontrarlo, hay que encontrarlo Ok, ok Mira cómo va el viejo ¡Mira, mira, mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Francesco! Eh, chico, ¿en dónde encontrélo en el vehículo? Aparcado por ahí Hola Voy a reparar si eres mecánico Pero lo he volcado Soy un desastre ¿Y no lo podré dar vuelta? Creo que así no se aparca, eh Buenas, buenas, buenas Buenas Hola Hola, hola ¿Nos podría dar una mano? Se nos volcó un auto ahí Y no lo podemos dar vuelta ¿Lo podrías empujar? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Grande! ¡Papá grande! Muchas gracias ¡Tenemos auto! No, diga ¿Qué se le ofrece? ¿Pero qué serías? ¿Conocías? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Qué voy a hacer? ¡Vamos, viejo! ¡No! ¡Más atropellado! ¡Más atropellado! Pero vos... ¡Más atropellado! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corta, amigo! Lo sacrifico Voy a perder todo ¡Chico a tu madre! ¿Cómo? ¿Qué dijiste, amigo? Estoy a punto de curar Y me va a tratar así La coche de tu madre ¡No, por favor! ¡Córame! Ok, va, va Trátame bien, amigo Trátame bien Trátame bien Lo tengo en la mira, ¿eh? ¡Bájame, que lo remato! ¡Bájame! ¡Soltame! ¡No es muy difícil, hermano! ¡Hacelo mierda! Ahí va, ahí va Levantate, levantate ¿Está bien, loco? ¿Está bien? ¡Gracias! Te puedo dar un abrazo No me toquea, amigo Me puede ser una manita a mí también, comparen Sí, loco Y vos, loco Nos dejamos la comida ¡Bolo! ¿Qué pasó? ¡A la mierda! Igual te rompe el culo la vieja Re caro Cinco de chatarra Y sí, amigo Pero es eso cagarte de sed Sí, me gusta esa parte del trato Voy a ir a por ti, ¿me escuchas? ¿Qué te pasa en la cara, amigo? Sí, por favor Tengo cara de enfadado ¿Me escuchas? Ya me cansé ¿Cómo te llamas? No, no, me llamo Kenai ¿Vos cómo te llamas? Calvin Train Escúchame Calvin Me voy a pegar un tiro en los huevos, amigo Que nos vemos, ¿eh, bro? Caballito, ya nos vamos a cruzar Te voy a dar un abrazo Porque va a ser lo último que hago Me parece perfecto Lo acepto, lo acepto Está todo en panadres Mucha suerte, ¿eh? Voy a ir a por ti, ¿eh? Te espero, te espero Los vio, los vio, los vio, ¿eh? ¿Eso de ahí? No sé Ah, pero yo tiene camionetita, todo ¿Qué? ¿Quién hay esta gente? Buenas, amigos, están aquí Chicos, no hacemos la base Yo estaba pensando Montaña o playa Donde queráis Pero es que Está buscando sitios Y muy pocos, en realidad A ver, te sigo, va ¡Ah! ¡Ay, Miguel!